Hey, buenas noticias. Escupir en el tiempo, tu programa favorito de cine, presenta el curso-taller Hagamos un cortometraje, impartido por Gabriela Ivette Sandoval, directora nominada a Ariel por la película Ok, Está Bien. Aquí aprenderás lo relacionado a la preproducción, producción y postproducción de una película, al mismo tiempo que realizamos un cortometraje. Comunícate Iniciamos el 18 de noviembre. Curso-taller Hagamos un cortometraje, presentado por Escupir en el tiempo. ¿Qué? ¿Qué es esa bandita? Este es su programa favorito, es a WeWeHablarDe. Se recordarán que siempre hemos tenido esta versión del Es a WeWe. Cuando vemos que hay una película de la que es importante hablar, por lo que sea, por su gran calidad cinematográfica, porque es un fenómeno cultural, porque bla, 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 lo que sea, siempre interrumpimos el escupir en el tiempo para hablar de determinada película. Este cabrón de aquí al lado, me retó la semana pasada y me dijo, ay, voy a ver Radical, porque Radical es la película que va a cambiar la historia del cine. Bueno, no dije eso, cabrón. Solo dije que estaba chida, güey. Este, y le dije, órale, la voy a ir a ver. Y si me gusta, hacemos una güey, güey. ¿Y saben qué? Sí está chida. Presenta a la mora. ¿Qué onda, banda? Para este capítulo vamos a hablar de Radical, película del año 2023 dirigida por Christopher Sala. Es protagonizada por Eugenio Derbez, acompañado de Daniel Haddad y Jennifer Trejo. Además, ya ganó el premio a la favorita del Festival de Sundance. Así que cuéntanos en los comentarios si tú ya la viste y qué opinas. Así es, Gerardito Herrera. Gerardo Herrera. Sí, mira. Toma dos, cabrón. No me quedes con la gente. Siempre me, bueno, bueno. A ver, sí, fui a ver Radical. De hecho, el sábado estaba sin qué hacer y dije, me quedo con ella en mi casa o, y veniste a mi mente, dije, que Gerardo me dijo que fue a ver Radical. Y dije, cámara, voy a ver, voy a ver Radical. Y he de decirte que me sorprendió gratamente. Sí me sorprendió gratamente. Pero sobre todo creo que había que hacer este es algo que voy a hablar de, porque es una película que se va a estar hablando durante bastante tiempo. Porque casi puedo augurar que la película se va a terminar pues metiendo, si no a los Óscares, por lo menos a los Globo de Oro. Tiene todas las características de una película altamente novinable a premios de dudosa procedencia. O sea, me refiero a la gente de la academia, a los críticos extranjeros. Ese es el tipo de película, este, positiva, este, conciertos, rasgos de cine social que termina, termina gustándole mucho a la banda. Y sobre todo con altas escenas de dramatismo a ratos un poco exacerbado. Pero, he de decir, tienes razón, es una buena película. Incluso, me atrevería a decir que, considerando una película mexicana, es de las mejores películas mexicanas de los últimos años. completamente de acuerdo. Y, con, a lo mejor va a ser un poco duro, pero creo que con lo básico le alcanza para posicionarse ahí. ¿Y qué es lo básico? Buenas acciones, una buena dirección, pero sobre todo un guión perfectamente estructurado, bien narradito, este, con sus colvaquitos muy bien puestos. Y que es como lo mínimo que se podría esperar de, de una película. No se equivoquen. Hay otras cinematografías que películas de esta calidad pueden aventar varias al año. En México es, es complicado, ¿no? Creo que es un ejemplo perfecto de lo que puede ser un cine mainstream, este, que le apuesta tantito a la, a la calidad. Sí, güey. O sea, lo primero que, que a todo el mundo nos pasó, de los que fuimos a verla, vas con un prejuicio, güey. El prejuicio juega muy cabrón cuando estás hablando de Eugenio Derbez. Y, y, y juega tanto a favor como en contra, en el sentido de que él tiene algo que no tiene ningún otro actor en México, salvo a lo mejor Marta Ligareda y Omar Chaparro, que es que la gente va a verla para ver si sí está horrenda o si, o si está bien, o si hizo algo interesante, ¿no? Entonces él es el único actor que tiene esa posibilidad, esa capacidad en México de atraer gente. Ahora dices, con lo mínimo, ¿no? Buenas actuaciones. Sonará muy feo, pero en el cine mexicano no es tan común ver buenas actuaciones. Pero es lo mínimo que puedes exigir. Es lo mínimo que puedes exigir, pero no lo vemos comúnmente. Entonces también ahí hay un, hay un logro porque es un elenco infantil y yo creo que todos los niños lo hacen muy bien. Y lo más sorprendente, Eugenio lo hace muy bien. O sea, él empieza con un tono así muy similar a lo que hemos visto en televisión, pero conforme va avanzando la trama, ya va entrando a terrenos que no había explorado del todo en cine, ¿no? No sé si yo si en televisión, pero al menos en cine no había llegado a explorar este tipo de situaciones. Y nada más para, para que lo tengan. En términos de, de taquilla debutó con 43 millones de pesos. Lo cual no es, no son malos números considerando que el cine mexicano no le está yendo bien, sobre todo después de la pandemia. O sea, le está yendo peor de como ya le iba. Se está proyectando que va a recaudar más de 100 millones y que muy posiblemente va a entrar al top 20 histórico de recaudación del cine mexicano dependiendo de qué tanto se recomiende. Ahora, ahí es donde están las apuestas. Hay un consenso en que va a ser muy recomendada y que la gente va a ir a verla porque es una buena película, güey. Yo creo que el boca a boca que va a lograr Radical va a ser impresionante. Yo creo que, fíjate, el, el, el último ejemplo que yo me acuerdo de un boca a boca que incluso hizo que la siguiente semana se estrenara con más copias es el de Abel de Diego Luna, ¿te acuerdas? Cuando se estrena Abel se estrena con muy poquitas copias y a la gente le gusta muchísimo Abelito y a la siguiente semana la restrenan, la restrenan, pero ahora con 150 copias más que también se mamaron porque se les quedaron un chingo. No fue el putazo que esperaban, pero de todas maneras le fue muy bien en taquilla a Abel, aunque sacaron copias, sacaron copias de más. Desde entonces yo no me acuerdo de una película, digo, estoy haciendo previsiones a futuro, pero creo que el boca a boca de esta película va a ser muy cabrón y que muchísima gente le va a hacer muy bien a la industria porque se van a dar cuenta que como en los tiempos antaños, el boca a boca es parte primordial de una generación de, o sea, para generar, para generar industria. Más allá del Rotten Tomatoes que de repente hay mucha gente que ya no confía mucho en él, el boca a boca. O sea, si tú tienes tu amigo y tu amigo te dice, como por ejemplo en mi caso tú, hoy está buena, pues es como de, a la verdad, pues si el Gerardito me lo dice, ha de ser porque sí está buena. Y yo a la verdad la he recomendado bastante. Es una película que no te va a decepcionar y con la cual te la vas a pasar bien. Sí, Eugenio. Creo que el plus y a la vez el contra que puede tener la película es la presencia de Eugenio Derbez. Porque Eugenio te aseguraba que la gente se interesaba en la película, que la fuera a ver, pero también lo que tú dices, mucha gente la iba a ver con cierto, con cierto recelillo. Lo hace muy bien, Eugenio. Lo hace muy bien. Yo solamente detecté dos o tres momentitos en que estuvo a punto de, de salirse de, de personaje y entrar a su, a su zona de confort y empezar a sacar y la voz. Pero el director, y ahorita quiero hablar específicamente de eso, lo hace muy bien. Se nota muy controlado, se nota muy apoyado y me dio, me dio muchísimo, muchísimo gusto porque Eugenio es una persona que yo en particular quiero mucho. Este, es un tipazo, la verdad es que es un tipazo muy, este, muy, muy, muy trabajador. Y estoy seguro que estaba buscando, buscando esto, eh, que el, el, el reconocimiento por una película. No lo tuvo con, no se aceptan evoluciones. O sea, fue una película muy taquillera, pero no creo que tuvo las buenas críticas ni los buenos comentarios que está logrando y va a lograr con esta, con esta película. Me parece que es una apuesta bastante, bastante interesante. Sí, y más o menos se acercó ahí con, con Coda, que terminó ganando el Oscar, aunque yo sí creo que Coda es muchísimo menor a, a Radical. Y nada más dos cosas. Mencionas esto del Boca a Boca, se estrenó con dos mil setecientas copias en México. Que dos mil setecientas copias en México es, es un número muy alto tomando en cuenta que el cine mexicano prácticamente tiene un cuarto de la, del total de las salas a nivel nacional. Si le va bien en el Boca a Boca puede a lo mejor sí optar a más pantallas, aunque yo creo que lo que va a hacer es que va a perder algunas salas, pero no tantas como, como tal vez en cine mexicano suele suceder que de una semana a otra, pues prácticamente te vas con la mitad o menos de las copias con las que estrenaste. Ahora, hablando del género, que le tira un poco a esta cuestión, a esta tragedia, ¿no? A tocar estos temas ahí del contexto en Matamoros y demás. También creo que si hubiese sido otro actor en este tipo de películas, no habría ido tanta gente. Y eso también es un logro de este güey. La gente todo el tiempo está diciendo, güey, es que el cine mexicano, o es comedia, o es, o son cine de, de denuncia, ¿no? En donde vemos estos temas que yo ya vivo mi realidad y no las quiero ver en una sala de cine. Bueno, pues este güey le entró a estos temas en donde se cuestiona la educación en México, se cuestiona el tema de la pobreza, se cuestiona el tema del narcotráfico, de la violencia. Y una película de ese corte recaudó en un fin de semana 43 millones y está, según las proyecciones, a semanas de recaudar 100 millones. Un cine de ese tipo que supuestamente al público mexicano no le interesa. Eso está también muy cabrón y la única razón por la que se explica esos números es por Derbez. Ahora, dentro del tema del género y demás, pues sí se inserta dentro de este cine de grandes profesores, ¿no? Donde está la Sociedad de los Poetas Muertos, está Cero en Conducta, que bueno, ahí al contrario son malos profesores de Jan Vigo, Yves, de Lindsay Anderson. Todas estas obras en donde se cuestiona. El maestro al maestro con cariño. Exacto. Ahí, a ver, es una zona sumamente visitada. Sí. O sea, la película es predecible, o sea, necesitas tener ni siquiera una vasta cultura cinematográfica para saber lo que va a pasar. Es formulaica. Sí, también. Este, pero termina, termina funcionando. No es, o sea, yo lo decía, pero de broma, no, 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 no está modificando la historia del cine, ni mucho menos. Pero que una película, fíjate cómo estamos de mal, que una película que cumple y que cumple bien, pues está causando todo esta larga. Sí, sí. Y cumple también en ciertas condiciones, porque yo diría formulaica sí por momentos, pero por otros no tanto. O sea, a mí algo que me gusta del guión es que, y lo hacen en la Sociedad de los Poetas Muertos, no tenemos al profesor y el profesor tiene que entrar en contexto tanto con los otros profesores como con los alumnos. Y para hablar con los alumnos necesitas algunos que se destaquen, con los que pueda establecer estos vínculos. Y ahí ponen a tres niños que lo hacen excelente y que cada uno tiene su propia problemática. Y ellos son los que se aproximan a este profesor, que además está basado en una historia real. Y lo que me gusta del guión es que no es complaciente, porque mucha gente de pronto se va con la finta, ¿no? Por ahí alguien, cuando yo la fui a ver a una función de prensa, saliendo en la función y se hay unos tweets y demás, y alguien me contestaba, es que es una visión utópica gringa de bienestar y el sueño americano. Y es como, a ver, cabrón, ni la has visto, güey. ¿De qué me hablas, no? No es ni utópica, ni es un sueño americano, ni siquiera está dirigida por un gringo, de entrada, ¿no? Está hecha por un director de Kenia. Entonces ahí ya se rompen ciertas convenciones de, es que es una visión agringada del contexto mexicano. Y es como, no, güey, no hay final feliz en Radical. Hay un final irónico en donde ocurre una cosa bonita, pero ocurren otras vinojetes. Entonces la película no es complaciente, tampoco es tan esperanzadora, no termina con un, oh, capitán, mi capitán, como termina la sociedad de los poetas muertos, se bifurca a partir de la realidad y del contexto que está retratando. Y yo creo que ese es el gran acierto de lo que hizo este Christopher Sala con el guión y con la dirección, porque además es guionista y director. Eso es importantísimo, ahorita hablamos de eso. Y toma decisiones muy conscientes de lo que está retratando. No, reitero, no se va por la complacencia, no se va por el feel good movie, como le llaman a algunos, no se va por una utopía. Él está consciente de todo lo que está sucediendo y aterriza a sus personajes en ese contexto. Y yo te puedo decir, hay dos que terminan en un final triste y hay solo uno que ni siquiera es un final esperanzador. Este da como que la idea de que podría pasar algo ahí, pero no deja de ser consciente de que estos personajes son víctimas del contexto. Y ahí es donde recae la importancia que tiene Eugenio como ese protagonista de esa historia. Porque si hubieses optado por otro actor, no hubieras podido aligerar ese tono y se hubiera vuelto un heroico. Que heroico es, perdón, pero es insufrible. Es una película que se nota que el director no más quería hacer, y ese es un término que se utiliza comúnmente para ese tipo de cine, pero quería hacer pornomiseria, o pornoviolencia, o quería prostituir la violencia que ocurre en las academias militares. Que no se niega que ocurra, pero una cosa es lo que ocurre en esas academias y lo que tú estás estructurando en tu ficción. Y acá, de vez, funciona como ese eje o ese elemento para aligerar esos putazos de realidad que te están metiendo. Entonces, cada vez que tenemos una situación muy compleja de violencia, ya sea desde el narcotráfico, desde la pobreza o desde maternidades no deseadas, que es otro de los temas que se tocan, llegan, llega este güey a escena y es como, ok, sí está muy cabrón esto, pero vamos a bajarlo. Vamos a relajarnos un poquito y después volvemos a regresar. Y ese juego con el tono y ese juego con lo positivo y lo negativo, creo yo que habla del dominio, como muy bien dices, de la narración del guionista director, que es Christopher Sala. Sí. A mí me sorprende mucho que el director fue el propio guionista, lo cual habla muy bien de él, porque casi podrías decir que es una película autoral, sobre todo porque ni siquiera está basado en un libro, está basado en un artículo de investigación. Entonces creo que arma muy bien. Estoy seguro que exagera en muchísimas cosas, en la muerte final, en muchísimas cosas, pero termina por entregar algo bastante bien hecho. O sea, yo como guionista veía que de repente las secuencias estaban muy bien armadas. La dialogación, sí, a veces se sufre muchísimo. O sea, de eso no se salvó Radical. Hay momentos de dialogación en donde obviamente se ven los diálogos informativos a más no poder. Sí, o incluso diálogos que parecen slogans, ¿no? También tiene estos diálogos muy motivacionales y demás. Este, sí, pero la verdad el guión, eso es lo que yo resalto, es que está perfectamente estructurado. La dialogación la podemos llevar hacia otro lado, sí. Creo que hay secuencias que están muy exageradas, que sí rayan en lo utópico. Por ejemplo, esta morrita que de repente ya está yendo a la biblioteca y sale con 10 libros de filosofía. Perdón, eso ya es una exageración. Es de risa loca. Este, también la manera en que, pues de repente la chica ya construyó un telescopio con cosas, este, con cosas de la basura. Este, que el maestro pueda meterse ahí al palacio municipal y de repente encarar al presidente municipal, este, o que de repente el presidente municipal vaya a buscarlo ahí a la escuela. De repente, está excesivo, pero no dejo de alabar lo bien estructurado que está, este, que está el guión. Ahora, tiene grandes actores. O sea, Derbez lo hace muy bien. Este, Daniel Haddad, que yo no sabía que él salía. Él es, él es compa mío. Fuimos vecinos un tiempo y no sabía. Él, él ha sido, es una eminencia del teatro desde hace años y la verdad me dio mucho gusto verlo y lo hace muy bien, cabrón. Él, él, él es, él es teatrero y yo lo conozco casi, es más, una vez estuvimos en un, en un este, teatro en corto, se llama así. Sí, un teatro en corto. Sí, un microteatro. Un microteatro. Sí, un microteatro. Él y yo protagonizando y tenía años de no saber de él y de repente lo veo ahí y lo hace muy bien, cabrón. Porque, o sea, ahí alabar el casting y la manera en que Daniel te entrega los diálogos, maravilloso. Este, después está este señor, que hoy se me olvidó el nombre, que es el papá de la, de la niña. Yo acabo de actuar con él en una película y también es una eminencia y también lo hace perfectamente bien. Y los niños, puta madre, o sea, lo hacen, hacen manera perfecta. Y eso, pues hay que aplaudírselo al, al director. No hay más. O sea, es un director sumamente completo y así lo demuestra con, 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 con radical. O sea, eso es lo que la verdad es que a mí más me llevo. O sea, sí, 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 se merece estar más posicionado porque hace todo bien. Sí. No lo hace maravilloso. No puedes hablar de, puta, este, el güey que hay que seguir de aquí en adelante, pero es un güey que lo hace todo bien. Yo estaba pensando ahora que venía para acá, el, el, el color. Siempre que hablas de una película mexicana que está cercana a la pornomiseria, tú sabes, ya hay hasta memes de eso, el, el sepia, este, ciertas cosas que ya no sabemos de pinches memoria. Y aquí no apuesta por eso. Sí, se ve en la ciudad árida, como es Matamoros, güey, o sea, ahí, ahí, ahí no hay mucho que hacer. Pero la verdad, o sea, su paleta de colores la sabe manejar, este, perfectamente bien. Y como tú dices, de repente le va dando toquecitos, este, tanto con la indumentaria del profesor, como, este, pues, incluso con la propia indumentaria de Daniel Haddad y incluso de la basura, cabrón. Exacto. Incluso de, este, de la basura. Bandita, interrumpimos brevemente el programa para anunciar que ya está a la venta la playera de escupir en el tiempo, güey. Mira nomás, mira nomás, levántate, por favor, mira nomás. Ponte mamado, tío. Te hace ver mamada esta madre, güey, y mamador, mamada y mamador. Y atrás, obviamente, trae su marca, Bandaranga. Ya saben, bandaranga.com, allí toda la merch disponible, tanto de Tío Robert como de Escupir el Tiempo y de muchos comediantes más. Cámara, llegamos con la discusión porque al chile se puso buena. Creo que sí tiene ciertos rastros de porno miseria, güey. Los niños caminando mientras hay cuerpos ensangrentados, tapados con una cobija, ellos platicando como si hubieran visto un perro meando, güey. O sea, a veces se me parece como... Pero yo no creo que sea explotativo, sino que siento que es contextual. O sea, es para decirnos, es un planting, güey, sembrar un elemento que posteriormente va a cobrar relevancia, porque además quienes pasan por ahí después tendrán una relación con ese tipo de situaciones. Sí, pero la reacción de los niños de indiferencia ante unos cuerpos ensangrentados recién tapados con una sabana... Perdón, todavía no creo que estemos... Yo sí, yo sí creo que estamos ahí, pero... Ah, no, no, no. Pero... O sea, ya habla de una psicosis muy cabrona estando ahí. No, o sea, los niños van y se asoman. ¿Y quién fue? ¿Y qué pasó? Y fíjate, ¿sabes dónde vi eso? En Orozco. En Orozco tienen algunas secuencias donde está contextualizando la región en donde está este güey. Y están ahí los niños... De hecho, hay un plano icónico que nunca se va a olvidar de Orozco, que está en un parque de juegos, un patio de juegos muy árido y están todos los niños ahí jugando. Y de pronto este cineasta japonés, que se me olvidó el nombre del director de Orozco, hace un zoom out y panea la cámara y hay unos muertos ahí. Y los niños están jugando, hace el alejamiento, están todos los mirones ahí, panea y están ahí los muertos. Sí, pero los niños ya están jugando, pero ya fueron a ver. O sea, no pasa si ni siquiera vuelvan. Ah, sí, otro muerto. Sí, amiga. Pero yo sí creo que, o sea, no me salta esa normalización de la violencia porque yo creo que sí estamos ahí. Ahora, eso va de la mano con lo que mencionas. Yo no sé cómo se filmó en específico, pero sí siento que hicieron un máster y que hizo distintos emplazamientos de cámara y después ya le echaron la chamba al editor. Pero creo que eso es para bien, porque hay muchas escenas en donde están ocurriendo algunas cosas en el salón y tienen planos del güey que reacciona en la fila de hasta atrás y tiene plano del niño por ahí que está bostezando. Y esa aproximación de tirar de todos lados para poder captar cada detalle y además cámara en mano, es una especie de aproximación documental. Como que está buscando que tú sientas que está documentando desde todos los rincones para dar esa convención de realidad. Además de esta, como muy bien mencionas, paleta de color un poquito desaturada. Que de hecho yo creo que hizo algunas correcciones ahí porque en los trailers se veía súper chupado el color y acá ya le metió un poquito más de saturación. Pero sí siento que tiene esa intención documental de hacerte sentir en ese lugar, aunado a lo que mencionas de los actores. Ahora, hablando de actuación, cuando termina Coda, entrevistan a Eugenio Derbez y lo primero que dijo fue, se siente bien chingón estar en una película que ganó el Oscar, pero yo quiero el mío. Y mucha gente, este mamón, cómo Ludovico va a estar nominado, este güey, pinche, Derbez hace lo mismo desde siempre. Bueno, él mencionaba que estaba produciendo un proyecto, no sé si sea este, que tenía muchas posibilidades de contender. Oye, cuando se estrena en Sundance, lo primero que salió a decir la crítica, que para quien no lo sepa, el festival Sundance es un festival cine independiente. Lo primero que dijeron los críticos fue, este cabrón tiene que ser un runner-up para ganar el Oscar. No lo va a ganar. Ni siquiera creo que lo nominen. Por el año, ¿eh? O sea, en cualquier, en otro año puede ser que se termine metiendo, como te acuerdas de Demian Bichic, que se metió con... Se metió Demian Bichic en... A las nominaciones al Oscar. Pero, a ver, este año viene DiCaprio. Ajá. Joaquín Phoenix. Cillian, Cillian Murphy. Cillian Murphy. Este, hablan de la nueva, de una película donde está justo el de... El del, el niño del siervo sagrado, ¿cómo se llama? Barry... Sí, Keoghan. Barry Keoghan. Dicen que está impresionante en esa, en esa actuación. O sea, hay, hay, hay varias, hay varias películas que va a ser muy difícil que, que puedan considerar a Derbez. Digo, todo puede pasar. Pero, pero sí es una actuación que a la crítica podría, podría, podría gustarle. O sea... Sí, y eso habla de, de que es un güey que va a seguir invirtiendo la lana que además tiene, porque esa es otra cosa. Mucha gente tiene este mito de, es que Derbez, ¿no? Lo decían, Derbez absorbe todos los apoyos y todos los gana él en el cine mexicano, ¿no? Y, y bueno, ahí, ahí está el dato. Eso lo pueden consultar cualquier persona que se meta en Cine, en Ficine, en Foprocine y vea los apoyos. Derbez es el único cineasta mexicano en la historia de esos fondos públicos que ya se extinguieron, que pidió la lana, solo se la dieron una vez, por no se aceptan devoluciones, le prestaron 20 millones de, de pesos. Y tú sabes, digo que esos apoyos son a fondo perdido, ¿no? El 97% de esos apoyos han sido a fondo perdidos, salvo en tres películas. Derbez ha sido el único que le ha regresado a gobierno o al Estado 10 veces lo que le prestaron. O sea, él le prestan 20 y él, y él devuelve 200 millones de pesos. Porque además no se aceptan devoluciones, es la película más taquillera en la historia del cine mexicano, más de mil millones de pesos. Es el único en la historia de los fondos públicos que ha hecho eso. Entonces, a veces también reitero, somos, y entiendo por qué este pasado televisivo, y que si Ludovico Pelucci, y que el Oiga Menó, y que todos estos, ¿no? Que además todos conocemos. Entiendo el prejuicio, pero muchas veces no nos detenemos a ver esos logros. Que son logros que, perdón, pero solo los ha tenido un güey en la historia del cine mexicano, que es ese güey, ¿no? Entonces, también yo sí creo que hay que darle ese voto de confianza, de quererse salir de lo que comúnmente hace, de querer explorar otros terrenos, y que a sus 65 años está buscando. ¿Ah, ya tiene 65 años? Sí, güey, no, el güey está, pero come pura pinche planta, ¿no? Entonces, se cuida súper bien. Entonces, bueno, a sus 65 años está intentando llegar a lo más alto, ya no al cine mexicano, güey. Porque él lo ha dicho muchas veces, invertir en cine mexicano es invertir a fondo perdido, es perder dinero. Y tiene razón. Él está buscando competir en la industria más competitiva que hay del mundo, que es Colin, güey. Entonces, también, si no le damos ese voto de confianza, pues también, güey, estamos como caballos, ¿no? Con anteojeras y no estamos viendo el gran panorama que la neta ese güey está haciendo, güey. Ok. Ahí te hago una pregunta. Si habláramos, por ejemplo, de Killers of the Flower Moon, de verdad lo dirigiríamos hacia el trabajo de DiCaprio, y DiCaprio está apostando, y está haciendo, y etcétera, etcétera, etcétera. O hablaríamos de Scorsese. Es que, para mí, Killers of the Flower Moon, que lo mencionaba ayer, yo no lo hubiera visto en sala si no me hubieran invitado. O sea, es una película que yo no estoy dispuesto a invertirle tres horas y media, así sea la panacea de Scorsese en una sala de cine. Porque ya me implica un esfuerzo consciente de ir, pagar mi boleto. Todo el día. Cuatro horas, estar todo el día. Y yo no estaba dispuesto a hacer ese esfuerzo. Que me invitaron, voy a verla. A mí, Killers of the Flower Moon, se me hace una especie también de afrenta de él, porque además estamos en un periodo histórico en el que ya se murió el nuevo Hollywood. Estamos viendo los últimos atisbos del nuevo Hollywood. No, no, pero lo que quiero decir es, tenemos que dirigir tanto la decisión a Eugenio Derbez con esta película. ¿No es un poco injusto con el guionista y director de la misma? Mira, yo lo ponía en este concepto, ¿no? ¿Qué otro actor pudo hacer ese papel? Yo no, la respuesta había, pues, muchos. A mí el primero que me viene a la mente es Memo Villegas. Memo Villegas pudo hacer el mismo papel. Él, de hecho, hace un papel muy similar en El Último Vagón de Ernesto Contreras. Pero la pregunta es, si Memo Villegas, si el Teniente Harina, hubiera hecho ese papel, ¿la película habría recaudado los 43 millones, los muy seguros 100 millones de pesos que recaudó? La respuesta es contundente, güey. No. Ahora, eso es lo primero. Segunda, si no fuese Derbez, la película se hubiese distribuido con 2,700 pantallas y la hubiera comprado Sinépolis para distribuirla, la respuesta es contundente. No. O sea, entonces... Pero también, o sea, también tienes que... Yo estoy de acuerdo con... Reconocer que tanto el guionista como el director, que es la misma persona, o sea, tienen... O sea, tienen mucho peso con lo que... Todo el peso. De sacarlo de su zona de confort, de entregar actuaciones memorables de prácticamente todos los miembros del cast, de entregar un guión en estructura... O sea, la película habla por sí misma. O sea, más allá de Derbez. Mira, es que Derbez es una figura tan grande que los fracasos son estrepitosos. Sí. Y los éxitos son monumentales. Sí. Ajá. Pero también creo que no debemos caer en eso. O sea, yo la verdad reconozco muchísimo... Y se lo merece totalmente Derbez, porque de verdad se ha partido la madre como pocos. Y es un güey que sabe muy bien su papel. Sabe que de repente tiene que hacer productos basura. Y sabe que por el otro lado, él tiene la ilusión de triunfar en otro tipo de cine. A lo mejor no va a ser nunca una película para el Festival de Cannes, pero él sueña con su... Ya no quiere ganar Cannes, quiere ganar un pinche Oscar, ¿no? Él lo que quiere es un pinche Oscar. Está bien y está chido, pero creo... A mí lo que me sorprende es Christopher... ¿Cómo se llama? Sala. Christopher Sala. O sea, de verdad, yo estoy sorprendido con el trabajo de él, porque él hace todo bien. Claro, Derbez produce y seguramente él es el que jaló a Christopher y no Christopher a Derbez. De eso estoy segurísimo. No creo que Christopher diga, ahí tengo este proyecto. Oye, Derbez, ¿quieres actuar en mi película? No, no, o sea, estoy seguro que no pasó así. A lo mejor sí se acercó y le dijo, oye, tengo esta idea y se la dio muy bien a Derbez. Y lo que estuvo bien Derbez es decir, cámara, este, jalo. Pero, ¿Derbez no dirige? Sí, no, no, no. ¿Derbez no escribe? Yo sí creo, o sea, sí creo que Christopher lo hace excelente, tanto en el papel de director como en el de guionista. Pero también pienso, y lo hemos platicado mucho, al año se estrenan en promedio 100 películas mexicanas, de las cuales oímos de 5. Se producen. No, se estrenan. No, al año. No, en México se producen al año 250 películas en promedio. O sea, se produce el doble de lo que se estrena. Casi 300 películas. De hecho, estamos en una época de sobreproducción y poco estreno. Pero bueno, se producen 258 por ahí más o menos al año. Y se estrenan 80, 100, a veces 116. Dentro de esas hay muchas que se cuentan también muy bien. Y ahorita les recomiendo una Trigal. Trigal está en Amazon. Es una ópera prima y la película está muy bien. Como podríamos decir que está muy bien. Pero ¿cuánta gente la fue a ver? 6,000 personas. ¿Por qué? Porque no hay esto. Porque no hay un Derbez. Porque no hay un... Y aunque podamos decir, su directora lo hizo excelente y el guión está maravilloso. A nadie le interesa ver ese tipo de obras. Y estamos hablando de Radical por este güey. Si no hubiese estado este güey, no estaríamos hablando de Radical. Entonces, sí estoy muy de acuerdo contigo. Y esa era mi reflexión final que también hice ahí en el video ensayo que hicimos. Es lo que tú decías con sin nombre. Necesitamos este tipo de obras para acercar otra vez a la gente al cine mexicano. Necesitamos una película que toca temas de denuncia que le maman a los cineastas mexicanos. Pero con güeyes que hagan que la gente diga. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal está? Oye, pero es que habla del narco. No hay pedo porque está ese güey. Oye, pero es que habla de la pobreza. Oye, pero es que habla del pésimo sistema educativo que hay en el norte del país. No importa. Yo la quiero ir a ver porque está ese güey. Y eso es algo que no tenemos. Sí, o sea, lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Con este güey. Sí, sí, lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. O sea, tenemos que regresar a un star system. O sea, México lleva décadas sin un star system. En la época del cine de oro justo funcionaba porque había un star system. Infante, Félix, del Río. Cinegrete, de Córdoba. O sea, el mismo Mantequilla, Tintan, Cantinflas. O sea, había un star system. Pero también a mí lo que no me gusta es que de repente la gente se confundiera. Y nosotros que estamos de este lado revisando la calidad cinematográfica, no el impacto que puede tener con el público. O sea, entender que sí, Derbez puede rodearse y que va a ser un talento de él, de los mayores valores cinematográficos en cuanto a dirección, guionismo, etcétera, 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 etcétera. Pero no olvidar que... Sí, que hay artistas detrás o cineastas detrás que están soportando eso. Y ahí es donde entraría esto. Son las dos cosas. Claro. Es este güey que está trayendo a la gente a ver una buena película que el director guionista orquestó muy bien. Que orquestó con su cast, que orquestó con su fotógrafo, con el equipo técnico. Y que afortunadamente tenemos la posibilidad de decir, esta buena película trae a la gente. Cuando en el cine mexicano hay buenas películas, sí, son pocas, pero todas las industrias son pocas las buenas películas. Y la gente no... se pierde ese... hay un corte ahí. Sí, y no me malentiendas. O sea, lo ideal sería que la gente pudiera ver buenas películas solamente por ser buenas películas. O sea, necesitamos de gente como Derbez. Exacto. Pero aparte, al decir necesitamos, no lo digo... O sea, lo ideal sería que al no necesitar, restáramos como de, bueno, pues ni pedo, teníamos que meter al Derbez. No, lo chingón es que necesitamos a Derbez y Derbez entrega un trabajo... Exacto. Excepcional. Exacto. Eso está... eso está muy chingón. Necesitamos a la estrella. También necesitamos que las estrellas se comprometan. Pero también necesitamos que guionistas y directores de este lado sepan hacer bien las cosas. Espero que Radical les sirva a muchos directores. Pues a lo mejor como de repente bajar tantito sus pretensiones cinematográficas. Y con esto me refiero a que se note que la estrella soy yo el director. Esa es la reflexión final, güey. Es que eso que yo la comparaba en mi video con Heroico. Heroico se ve muy bien, cabrón. Está filmada como el puto Kubrick. Kubrick reencarnó para ser heroico, güey. ¿Y qué te está contando? Nada, güey. Pinche guion diluido. Pero es el director diciéndote, mira lo que puedo hacer, cabrón. No. Es lo que yo hablo de Billy Wilder. Billy Wilder decía que le cagan a esas películas. Esas películas donde el director, aunque nunca sea la cuadro, decía, mira de qué tamaño tengo el pito, güey. ¿Viste ese movimiento, güey? No mames, viste lo que hice con ese corte de edición. Y Wilder decía, si tú sientes la presencia de la cámara, los movimientos de cámara, le estás viendo el truco al mago. Sí, el propio Todd Solons decía lo mismo, ¿no? Todd Solons decía. Y eso me parece muy bien de radicarlo. Estoy impresionado y de verdad orgulloso y muy motivado con el trabajo de Derbez. Pero la verdad, este cabrón, el director, a mí me dejó pendejo con lo que hizo. Porque creo que en manos de otro director, la película hubiera sido una curselería y no hubiera podido contener a Derbez y lograr que diera la actuación que está dando. O sea, aplaudo radical muchas más películas de estas que sigan llegando. Es una película que te la pasas bien, es algo que hemos visto ya muchísimas veces, pero está entregada de gran manera y terminas disfrutándola mucho. Ojalá muchísimos directores pudieran entender y ver este tipo de películas. Entonces, ojo, yo no estoy diciendo abandonemos el cine personal. Yo lo que hablo es que, cabrón, si te vas a gastar 20, 40 millones de pesos, pues sí tienes que pensar un poquito justo en esto. O sea, tu película, ¿cuál es el Derbez de tu película? Y no me refiero nada más a los actores. ¿Cuál es el plus que va a hacer que el espectador diga, cámara, voy a ir a ver otra, voy a ver esa película? Y, por último, me quiero despedir con algo que vi en un, fíjate, justamente en un TikTok que me marcó y vengo, llevo una semana pensando en ello, cabrón. Es un güey que hablaba de música, ahora no me acuerdo ni quién, cabrón. No me acuerdo de quién y de verdad llevo una semana pensando en eso. Y me dijo, la industria de la música o el marketing musical está dirigido a las personas que no les gusta la música. O sea, las personas que amamos la música, vamos a llegar a la buena música solitos, cabrón. A los demás no, hay que llevarles la música de alguna otra manera, darles un plus de, mira, es que esto está sonando, y mira, esto es liberador, y mira, esto trae tantos foquitos, o mira, esto ta, 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 ta. Y a la gente que les gusta la música, pues, no les preocupa. Es más, a la gente que les gusta la música ni siquiera está interesado en la música que está sucediendo en ese momento. Esas personas pueden dejar que la música pase y en cinco años decir, órale, esto estaba chido. Creo que aplica igual al cine. A la gente que le gusta el buen cine, va a llegar. Va a llegar, cabrón. Va a terminar llegando. Ahorita, por ejemplo, tú me dijiste Trigal y yo inmediatamente digo, ah, no mames, tengo que ver Trigal, porque ya me la recomendaron. O sea, sí funciona el boca a boca. Bueno, pero si no, necesitas una industria, un star system, para llevar ese cine a la gente que realmente no le gusta el cine. Le gusta pasársela bien. Le gusta estar comentando con otras personas sobre las películas. Como dicen, estar en el lajo, saber de lo que se está hablando. Les gusta ver viejas guapas. Les gusta reír, etcétera, etcétera. Realmente no es que les guste el cine. Y a veces, pues, hay que entenderlo así, cabrón. O sea, ciertos productos están dirigidos a personas que realmente no son conocedoras de, tan conocedoras del mismo. Y hay que entenderlo, güey. Sí. Sí, ya para complementar, que no se nos olviden jamás que Scorsese va a perder, o su película va a perder un chingo de dinero. Pero una, o sea, una cosa soporta a la otra. Y a ese cine personal, y a ese cine muy íntimo, autoral y demás, lo soporta este otro cine que hace un chingo de millones de dólares. Entonces, nosotros en México estamos perdidos en ese camino. No tenemos uno, y como no tenemos otro, hacemos el personal, pero como el personal es muy personal, a nadie le interesa. Y entonces no podemos soportar, porque no tenemos el otro cine que nos está faltando. Y ahí es donde entran, pues, este tipo de producciones. Muy interesante. Vayan a ver. Vayan a ver, Rekal. Porque se la van a pasar bien. Sí, exacto. Se la van a pasar bien, y a lo mejor van hasta a pensar que es una película diez veces más profunda de lo que realmente es. Y está chido. Y se van a sentir inteligentes. Y se van a sentir comprometidos socialmente. Sí. Y se van a sentir, este, que sí se puede. Y van a sentir, van a sentir muchos chicos para los cuales está trabajada la película. Y la verdad, lo aplaudo, porque la película lo hace de gran, de gran manera. Exactamente. Cerramos. Esto fue esa gugui hablar de, nos pusimos a hablar de Radical. Ahora sí, la siguiente semana nos vamos con el laberinto de fauno de Guillermo del Toro. Gracias, bandita. Gracias, Gerardo. No, a ti. A ti, mi querido, tío. Gran película. Vayan a verla. No, a ti, mi querido, tío.